La historia del niño cabrón que se sienta al final del aula Saturnino Rey, a.k.a. to la cara a una jaula Si es incómodo debe hasta cuando anda Como Dios manda el calcetín por encima del chándal Valiente prenda, va dejando gapo en las barandas Sus vecinos andan preparándole una reprimenda ¿Quién va? Y le da igual quien venga Si está en su ventana y lanza hortalizas como ofrenda No hay quien lo detenga Siempre enseña la pinga Deja moco en el botón del ascensor y alguien lo pringa Dicen que tiene la pila de cuajaringa Se la pelan los 20 segundos que dura el anuncio de fa La fa siempre inunda su cabeza Poco espesa y un calzoncillo más que a cartonar Reza si te pillas por sorpresa Abres el ascensor, te enseña el pene y te invita a cenar Juana, esa tú nos va a enseñar Arturre nos ha dicho Toma pa' carmuelse y coma Soy esa clase de persona Me buscan todos los hermanos mayores de los niños de la zona Mi abuela Juana tendría que haber puesto Una hoja de reclamación en la ventana No son pesa ni na' No lo dejan jugar Arturbo en el portal Y el niño va directo al ascensor a mea Mercedes Mercedes No veas si es feo el niño Pero caza a las ratas bien, tratarlo con cariño Mercedes Que Dios te lo bendiga Sato, ¿quieres hacer pavo de subirte ya pa' arriba? Yo, comienza la segunda parte El arte de poner en el parque canchas de minibasque No veas pa' la asociación que pasté Cuando llegamos los niños y las dejamos hechas un desastre Las tres Estás tocándote los huevos Deja que entre el Sato y nos demuestre trucos nuevos Las calzonas bajadas, tapadas con la camiseta Saltó a canasta, machacó y quedó enseñando la culeta Pasaron todos follados, montados en bicicleta Dios, ¿serán guarro los niños estos que me han cogido las tetas? Dejo de tres o cuatro más metidos en los ascensores Pajeándose con los espejos llenos de vapores Cinco contra uno, así nos hacemos mayores Yo ya me hice ayer, chaval, mira estos caracoles Vamos a por las niñas que ahora salen del cole Y les decimos si conocen en mi mano estos olores Juana, el Sato se ha metido la mano en la churra y me la ha puesto en toda la cara ¿Cómo? ¡Qué arco, Juana! Mentira, abuela, estas niñas están más jaras Yo vengo del atletismo y ahora mismo he pasado y no estaban Normal que te odien a muerte Que seas la última opción en el conejo de la suerte Por suerte yo no vivo de las caras Camarada, mi humilde cuento de hadas Mercedes, ¡eh! No veo si es feo en niños Pero es cazar a las ratas bien tratarlo con cariño Mercedes, ¡eh! Que Dios te lo bendiga Que llegues a mayor de edad y este castigo no te siga Mercedes, ¡eh! No veo si es feo en niños Pero es cazar a las ratas bien tratarlo con cariño Mercedes, ¡eh! Que Dios te lo bendiga ¿A tú quieres hacer pavo de subirte ya pa' arriba? Ay, esta canción quiero dedicársela A todos los niños y niñas de Pino Montano Que rulaban por allá por los ochenta y tanto Y aguantaron esta serie de putadas Gracias por vuestra paciencia ¿Ok? El niño, güey ¡Ajá! Y a dirle algo a ese hombre Quillo, tiene que la cara de un bolsillo de escocío Su familia está rota Papá Eres más feo que Clint Higua haciendo flexiones Yo me parece que eres un poco feo, ¿no? Yo con la cara de panete Eres más feo que un culo lleno de grano, hijo Eres más feo que los pies de otro por abajo Su familia está rota, tío Su familia está rota, ¿eh? Eres más feo que el enchufe que tengo a la derecha, desgraciado Amigo, me parece que eres tela, tela de feo Con la cara de tabla Y yo la cara de una venganza Y yo que eres más feo que un frigorífico por detrás No veas si eres feo, mierda Vaya carita que me lleva Y yo que eres más feo que el catorce Y yo iré en nota ese, no veas si es feo ¿Qué te nota con toda la cara del pie de truma?